Escondido ahí, a ver, a ver, muéstale a la cámara No trae nada Hola amigos, yo soy Jangeru y el día de hoy me encuentro con Greasy Beatbox ¿Qué onda? Como verán, hoy no es una cápsula normal como siempre han visto de K-pop Me encuentro con Greasy, es un beatboxer mexicano Muestra un poco de lo que sabe ser Ok, beatbox mexicano 1, 2, 3, let's go Y como verán, hoy no es una cápsula ordinaria Pero no quise hacer el ridículo solo Entonces, invité a mis amiguts Y me acompañan Yo soy Pete Park Y yo soy Pete Park Y yo soy John ¿Te faltó el Pete? Bueno, entonces aquí está Greasy Y Greasy nos va a estar enseñando un poco del beatbox Yo sé que en Corea también es famoso Mundialmente ahorita es famoso esto del beatbox Pero nosotros ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe beatboxear? Yo he escuchado bastante Ah, he escuchado Como en tipo los videos que salen en Facebook Ajá 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 Dale, dale, dale Dale, dale, dale Venga Uy ¿Cómo lo ves? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Pues yo creo que ya pasando el básico Ya pasando el básico Ah, dale ¿Y tú Yuri? ¿Y tú, Yuri? ¿Y tú, Yuri? ¿Sabes de vosotros? Me imagino Me impactaba Y yo, obviamente, como sabrán Ni para el baile Ni para nada Soy malísimo ¿Cómo podemos empezar esto del beatbox? Ok Bueno, esto del beatbox es muy fácil Son tres sonidos El primero es una letra P Con los labios Vamos a ver quién lo hace mejor El bombo La P Yo creo que Yuri lo hace un poco mejor ¡Ay! Se quedó Se quedó Con el papel Con el segundo sonido Que es el platillo El hi-hat Con los dientes Pues todo lo hicimos muy bien Porque no tiene mucha ciencia Ese sonido Pero ahora sí va el más difícil Es la letra K Por ahí se le salió un gargajo, ¿no? O hacia adentro también ¿Qué estás haciendo, John? Vete a sonar, vete a sonar Hacia adentro Sí, le salió bien a yo Ah, entonces la técnica es que tengas un gargajo aquí Y le vas ¿Sí? ¿Vas hacia adentro? ¿Vas hacia adentro? Ya teniendo esos tres sonidos Vas a juntarlos y decir Pu-si-ca-ce Bueno, y para no escuchar todos los sonidos de una vez Vamos a pasar uno por uno A ver quién lo hace mejor Ok, vamos a ver Wow Se la llevó el parque Y ahora vamos a hacerlo un poco más complejo Vamos a hacer equipos De este lado un equipo De este lado otro equipo Y vamos a ponerles dos sonidos diferentes Para que se escuche como una melodía Tú vas a hacer Y abajo tú Así, así, así Ahora vamos a ver cómo suena Oh, estoy sabiendo Sería como una melodía electrónica Ok Van a hacer cumbia Cumbia o cumbia Oh, cumbia Tú vas a hacer Y tú vas a hacer abajo Fácil, ¿está más fácil? Sí, está muy fácil Cumbia Cumbia, esa cosa Ok La verdad es que yo veo preferencia Estuvo mucho más fácil ir allá Pero califícanos ¿Con quién serías un grupo? Si tuvieras que salir a dar un espectáculo ¿Qué llevarías? Pues yo creo que todos tenemos habilidad Todos tenemos sonidos Porque el beatbox O sea, no es gran ciencia Eso es practicarlo Pero la verdad Yo siento que ambos Los cuatro Hasta ahorita Ahorita quiero Pero vamos a ponerle algo más difícil Para que no pienses Que te puse algo más difícil Va, va, va Y luego vamos a hacer ¿Y si puede ser un gato? Ese es el tipo de gato Ese es el tipo de gato A ver, ¿cómo suena? Ahora el hip hop del gato Perfecto Venga Muy fácil Como no es tan difícil Ok, ok, ok Hacer el hip hop Ok Y ahora vamos a tratar De hacer una multipista Todos Ya una melodía más compleja Tú vas a meter el bajo Vas a hacer Y tú vas a meter abajo Nada más el pro bajo Va a ser menso Ya vamos Mudo Va a ser mudo Va A ver, a ver Yo quiero aprender Eso que acabas de hacer Con los dedos Ah, ok Bueno, esto ya es como que Ya a nivel avanzado Nivel avanzado Este es el scratch ¿El cómo? Scratch Como cuando el DJ ¿Qué te da? Ah Según yo traía algo escondido ahí A ver, a ver Muéstale a la cámara Ah, no trae nada Este está bien fácil Tienes que poner tu mano Tu mano así Como Como en casuelita Así Con el dedo Pulgar hacia arriba Entonces vas a poner los labios Así como si fueras a dar un beso Un kiss Pero Vas a jalar el hacia adentro Tu, cu, tu Tu, cu, tu Hacia adentro Y bueno Así como paro Así como paro Claro, si lo tienes que estar practicando Para que suene bien Fino el sonido Y algo también más difícil Sería la gota de agua La gota De volada Es como si destaparas un refresco Este efecto Tienes que hacer con la lengua De este lado Han no está haciendo nada A ver Ahora tómatelo Escucharon? Escucharon? Ooooo 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 Ahora sí les voy a poner algo Nivel maestro Nivel maestro Nivel maestro Es el rayo láser No, José Aquí tienes que decir la letra S Pero con los labios se hace el efecto Haz función No, me falta Haz cipura de gas Y ahora el efecto del pato También para cerrar De los efectos difíciles Es así Hacia afuera, como que aprietas Y te mueve la cabeza Vamos a ver como le sale a Hanel Te mueve la cabeza Ese era un guajolote Bueno, ya basta Siento que nomás nos estás dando pruebitas Para que hagamos el ridículo Entonces, enséñanos todo tu talento Y después pasamos uno por uno A imitarte, medio imitarte ¿Te parece? Ok, ok Un poco de Greasy Big Box para Corea Sexy Reggaeton Corea Corea Wow, no Ahora sí Me dejaste con la boca Mira, ¿cómo le hacías? No, no, no Con la boca cerrada Con la boca ¿Cómo le hacías? Con la boca Es como le hacías Wow Ese es más sonido Eso no va a ser tan fácil Yo ya les di clases Ya les enseñé ejercicios sencillos Vamos a ver quién lo hace mejor El que lo haga peor Va a tener un ejercicio más difícil Pero que también tenga lo que nos enseñaste No nada más decir tonterías Sino todo lo que nos enseñaste Que lo incluyamos Claro Perfecto Entonces pasamos uno por uno No, no, no No, no, no Aprendido de Cristina. Aprendido de Cristina. Comenzamos. Aprendido de Cristina. 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 Bueno esto fue todo por hoy chicos Yo soy Haniro, acabas siendo el puro ridículo No se les olvide suscribirse, dejen en la caja de comentarios todo lo que quieran ver de más Denle like y nos vemos en la siguiente, adiós ¡Suscríbete al canal!